Pantalla de Galici, caída Complicada la resolución, pero la entierra finalmente Talla, que coopera esta piada A ver si lo puede encontrar a Slider, que todavía no entró en juego A ver Johnny Slider, atrape Burgos Con tiempo y espacio, solito Ahora sí, Valentín Obligado a salir muy lejos, Vincenzo Mirá que bien que aprovechó regatas corrientes Esa situación, y a ver Juanchi Ni esa le entra ahora a Argentino Corbalán, salía rápida para Carreras Que esquiva muy bien El retro, se sigue ampliando Levi con Arengo 6'36 Potrillo, freno Su mano hábil de media vuelta, ese es su radio de tiro Doble de regatas, dejando pasar Algún tipo de situación Argentino Y ya cuando quiere buscar una mejor, no hay Sí, me ha dejado sin palabras Sí, sí Torredo, otro más para Regata Araujo 10 segundos para el tiro Aclarado, Carreras Logra fabricar el 1 contra 1 para su mano izquierda Corbalán Quedó con Vincenzo en el cambio de marca De pique para Talla Ve que Alici parece un libre desde la esquina Y lo convierte Talla Es escéptico el tercer cuarto de Argentino Perestapia Encuentra esta vez el Calle Para depositar la bandeja Doble de encontrar alguna sensación positiva Para trasladar no solamente al resto del juego Sino también a la continuidad de esta liga Que todos los días Segundos para el tiro 4-3 Fernández se percata Sí, de media vuelta Martín Con suspenso Pero adentro Es doble de rega Araujo Lo encuentra Slider No, le cierra bien la línea de pase de carreras Al otro lado con Vicens Nuevamente con Araujo Parecía que caminaba Que se le quedaba enganchada la bola La mantiene viva con Slider Bandeja de media vuelta Qué golazo Qué momento Acelera Se le escapa la pelota Se la roba finalmente Leandro Bildosa Acelera Regatas Transición para Arengo Nadie, nadie ajustó por el eje de cancha Solí En la tranquilidad de este partido No le duele Esa pérdida de Regatas Burgos Barrales Se anima sobre la marca Santiago Triple de Argentino 4 Arengo Ah, da carrera Juan Pilar Con lanzamiento Cachetea Llamales Doble de Argentino Deposita la basura No tuvo Regatas en el tercer cuarto Pero que sí le permitió construir esta diferencia Araujo Acelera Mauro Barrales A la esquina con la terza Con todo el tiempo del mundo Es triple de Argentino Buen ajuste defensivo de carreras Que no logra asegurar el rebote Se duerme Se lo roba Entre Barrales y Caballín Qué oportunidad que desperdicia Mira cómo la apaga Otra bomba Terza por esa situación Barrales Responde con la bomba De Argentino Como yo el partido No es muy diferente 31 puntos arriba Está Quimza Qué volcada Mientras tanto De carreras Aprovechando Salida con Corbalán Se duerme la defensa de Argentino Aprovecha Joaquín Matos Más para el conjunto juninense Últimos 15-14 Ya no ataca Regatas Dice que sí Que ataquen La va a jugar finalmente El conjunto correntino Corbalán que acelera Apertura para Fernández En la esquina Se queda corto de lanzamiento Rebote de Franchila Flotadora ahí adentro Poniendole cifras definitivas A esta historia Triunfo de regatas corrientes Sobre Argentino Con la eficacia En los triples En el primer tiempo Construyó un más 30 Triple amenaza divina Pase